¿Tú te vas a decir el trueno pie? No me caeré ¿Tú te vas a decir el trueno pie? Que no juega al fornite ¿Tú te vas a decir el trueno pie? Me vale madre ese güey Por tu re ¿Te interesas el tren de Pai? Yo si me parezco al tren de Pai, a huevo pa Yo si tal, yo tambien ¿Tu tambien? Yo si tal, yo tambien ¡Aaah! ¿Tienes ahí en el stream, wey? ¿Tienes ahí en el stream? ¡No! ¡No! ¡Eh, wey! Con razón, siempre la sensibilidad de ir... ¡No mames! ¡Tenía la sensibilidad más alta, wey! ¡Abravante! ¡Wey, con razón! Sentía mi sensibilidad super rápido y no daba nada ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Wey, llevaba todo el día con esa sensibilidad, wey! ¡Eh, dile a Dalison, ha sido broma que no voy a ir, a ver que te dice! ¡Eh, no quiero hablar ahorita, me lo mando! ¡Nunca pendejo! ¡Nunca pendejo! ¡Wey, ya me he acostumbrado lo otro! ¿Por qué me la cambié? ¡Por pendejillo! ¡Wey! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Que puta tierra negra, culo! ¡Eh! ¿Cuál es la palabra bañable en YouTube? ¡Negra HP! ¡Negra HP! ¡Negra HP! ¡Negra hijoputa! ¿Quién es el mío? ¡Negra HP! 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 ¡Negra ATive! ¡Negra HP! ¡Negra HP! ¡Negra HP! ¡Negra HP! ¡Negra HP! ¡Negra HP! ¡ самый favorito! ¡Negra HP! ¡OC money por favor! A la luisera A la luisera Wey me acostumbré a la otra puta sensibilidad ¿Por qué hice eso? Ya me puse la mía, ahora me siento más... Me la voy a dejar otra vez ¿Qué te deja? Déjate la barba, Ilan Ya me la corté wey ¿Tenías o sí? Sí, sí tenía un chingo No mames, miro en las dos fotos No wey, parezco ruco cuando te me dejo la barba O sea, no me miro de 17 wey Me miro como de 20 de la S ¿Tienes como 40 no? No wey, cuando me prió el gimnasio la morra De la decepción del G Me prió en el Facebook la bestia ¿Qué le dijiste? Tengo novia Ya soy fiel aquel lado No se lo pase, pero... Pero, pero me di cuenta que... ¿Qué? 33 Dios Pero ella pensó que era mayor de edad y le dijo que... Me preguntó que edad tienes Le dije 17 Y me dijo ¿Qué? Y esta a la vez Y le pregunté ¿Y tú? 25 A la vez ¿Qué? 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 No mames, me pensé porque salí que era el audio y están en Discord Pero es que wey... Yo te escucho el directo No sé si lo estás viendo pero no estás hablando wey Por eso no me cambié para el chat del grupo Porque no sabía que pedo ¿Qué pedo? ¿Cómo se ve el stream? ¿Si se ve cheto? ¿A quién le dices? A la Alexis ¿A cuánto ping vas a island? Ahorita 41 Y si vamos a publica a ver cómo va No sé wey pero me muevo... ¿Me muevo bien rícora? ¿Y en la cama también o en el juego también? En todas partes para bailar, para hacer ejercicio ¿Cómo es que eso? Ni bailar que chico Mira la velita que estoy bailando yo a ti wey ¿Cómo? Estoy bailando yo a ti Yo no estoy feliz para bailar Yo no estoy feliz para bailar No, en el ford Te estoy bailando, estoy esperando en la verguiza Vamos a publicas, yo me burrí Mira después de la verguisota que te puse veala Si Parece que sigue siendo en directo wey Ya corta tu pinche stream Ya corta tu stream me pongo nervioso Te pongo nervioso de estar en vivo pues Tengo 500 wey Tengo 500 wey Tengo 500 wey No hay 60 but a las dos Esas Citizens Donate pues Yo quiero salir de la perra A un segundo lo dice, sepa que peda Si va a como tres segundos tengo de delay wey A la mierda Duco ¿Qué pusiste? Me canso el duco Vaya ¿Sabes que se pueden hacer copyright no? Me vale madre mi wey Yo le di la vuelta a la tierra Traje amor en este potequerra Se me cago ya en la pantalla de carga Let's go Fake Tira apenas No, esto está No wey, es que en las escenas están donde no siguen entrar No wey, se me está buggeando wey, quien sabe todo Tengo aquí... No, aquí voy bien mal No, no es mal, esto ha sido mal No, no me voy bien mal Tu la que amoren tipo de guerra Es que ni lo supo No, no se lo supo ¿Por qué no hablabas wey? Yo escuchaba nada más mi grecto de fondo mabon No mabon yo estaba... ¿Estabas callado? ¿No te escuchaba a ti? Pues yo no estaba hablando Te miraba en el directo que hablabas pero yo no te escuchaba a ti Si te matan el pedo El limón ¿Qué pedo Angelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la calidad del stream Alexis? ¿Se ve bien? Pipa Me había que pagarle un anguetazo en la pepa Qué rico, no digas eso por favor Que me vengo En vez de venir me vengo Ah, caray Ah, qué bueno Ah, sí lo vi Soy un dios Soy un genio Clip Con la granada No, no, no O sea Arrasa 200 y Q soy wey Pero con qué, con la granada o qué? Está decente Por favor, que te quede raro F*** Es un bot drop Sí, güey Dale, tu directo no tiene nada de delay No, vea Unicuonic Dale, es un 50 por el 20 Que todo con este te captó a mí Hay 24 white A la madre O sea que si se las miento no vas a poder terminar el stream antes de que yo lo termine No ¿Qué haces, Dylan? Ay, pendejo, yo también Ajá Vamos a pasar el chat allá Pásate el chat Acá tú, Fermi Fermi Está decente Me vas a hacer A enojarme Por lo que me dijiste Está decente, güey Porque pagué un chingo de ferias Y el YouTube Nada más se agarra Y en... O sea, no se puede hacer un stream de calidad en cierta parte, güey La que estoy streameando yo es la calidad que se puede... La máxima, ¿sabes? Ay, güey, qué pedo, güey What? Estás mirando de dónde me estáis esperando Este güey quiere un stream a 4k, güey Ya sí Porque también quiere una buena metida, ¿no? Para que... Para que se le quite Y está decente Güey, ¿de dónde te están disparando? No veo yo, güey No, ya... Ya pasó, pues nada Ay, me voy a... Me voy a meterme a ver la pinche El pinche Aquí en el juego, güey Me está viendo esto directo Igual, él se hace lo mismo, nomás Ese güey está marihuana, güey Se hace lo mismo, no tengo nada de like Dice lo mismo, pero me miro más chiquito Como la mía Y la del pernit ¿Qué más pernitro? No Con el tecato, güey, te deleteó Y era un bot Bueno, miraba, güey Ah, que ya tengo doble cámara, güey Ya tengo la del pernit Y la tuya Güey, con razón me había... Hace rato me sentía bien manco, güey Porque me había subido la sensibilidad Ya, ahorita ya tengo la de pernit Otra vez la mía Puta nada Ey, nos botamos allá ¿Qué dices? Que nos botamos allá Podemos pelear, güey Ah, pero espera el güey Que rinja el pinche fuego Ojito ese 4K Si se ve bien, si se ve bien chino ¿O qué pedo? Ando jugando arena Ay, ya verga Adentro, adentro hay madera, creo Ferny, Ferny, adentro hay madera Si, no hay madera Las bolas La risa de ese, güey Todo va a morir igual ¿Lo escuchas, güey? Ah, pues ya te pasaste el chat del juego, güey Si, pendejo Ni me di cuenta Déjame usar algo del disco, ahora Estoy bien bajito, lo estoy haciendo así como que A 10 metros de distancia de luz Es que no me tengo todos los putos audífonos Tú eres youtuber Compra uno El Alexis tiene como 600 subs, ¿no? ¿Cuántos, Alexis? No, güey 300 ya ¿Neta? Si ¿Se te suscribió en 200? ¿Cuántos? Si, güey ¿Por qué no haces directo en Facebook, pal? Porque, la neta, güey O sea, ha hecho directo, güey, pero No... No se mira tan bien No se mira tan... Están bien caliados O bueno, a ver si... Mañana lo voy a probar Va a ser directo ya Es que ya mejoró un chingo Guadis, aquí nueva a los dos Wow 40 hit a uno ¿Puedes dormir? Teng ¿No? Están ahí No está perfecto Están ahí Sí Guadis Era un chingo desde el ritmo Eso es rico No había problemas Un chino En elbras No va a poder recibirte Cuanta? Alexis? Que rollo? Me va Aguanta este Que rollo? Que rollo? Si pa Doble Hay que ir Yo soy manco Que dice? El Telmex también me anda fallando Es que Hace cuenta que Totalplay va muy bien y todo el pedo Pero no El ping va muy mal Va mal Osea Voy a No se wey De 60? No ahorita me estoy viendo bien eh De 60 a 80 de ping-man por partidas públicas De quien dice ese ruido wey Que pedo? Hey aguanta 500 500 Yo? 370 No mames Ahí tienes No wey Alexis Te conto mi desgracia? Que? Me faltan 60 octavos para el skin que hiciera Cual quieres tu? De 1200 No es de temporada No wey porque desde la temporada pasada me esta yendo igual Una mierda de skin esa wey No para atrás como yo no? No Cuantos puntos tienes en arena? Pues tengo como 2500 2000 y pico 2400 Al paso Como 3900 no? Por ahí Más o menos como 4800 a la de ese El pinche Ay no 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 voy a hablar de el porque luego me van a correr De quien? El Barça ya llego a champions el maricon de mierda Ayy ese ruido Chupasela Porque antes podías hacer directos en 1080 y ahora 720p Esta bien pa? Si no Yo los hacía 50 Yo también cuando estaba con los sanders Hey los hacía bien bajita calidad Pero ahorita ya Yo puedo hacerlo bien Me acuerdo que hasta la ligand era un minimal Pero es que se descubrió todo bien Me acuerdo que cuando era humilde jugaba en consola Y jugaba en consola Y tengo que reiniciar la consola para poder jugar minecraft Y juego en fortnite Por que hice minecraft? Vete wey esta armado Ey por que casi todos caen aqui en campo wey? Por que también perro Ah pues no te gusta poble wey Por allá Aquí wey Ey wey Hay las cucarachas ¿Qué dices? ¿Pero tener estas cucarachas de mascota? No te escucho nada wey Te gustaria que de una pinche cucaracha de mascota? No wey No wey yo me las como No wey yo me las como Por el perro internet Que mal pedo wey A mi entonces eso me pasaba cuando jugaba Con... Con... ¿Cómo se llama este pedo? En consola wey? Y tenia Easy Es una mierda el dice Es una mierda el dice Mi titulo no han llegado? Mi telefono... Mi telefono no llega a 720 What? Y eso... Estoy transmitiendo el 1080 wey A lo mejor por eso Por eso dices que esta decente Porque yo estoy transmitiendo 1080 por 60 fps ¿Tienes? Elan te está mi metro Besame ¿Vamos el Alexis? Vente ahí ali- ¿Quién tiene gente? El Alexis Oh ya f*** Yo iba agarrar un... Hustle Mi telefono no llega a mil 80 ¿Quién tiene gente? esta de rey botas a la madre me se tabula que pedo no wey este ato es controlar player fuerte Alexis es que donde estas wey ay Alexis estas bien lejos wey me voy a esconder me voy a esconder una me voy a esconder me voy a esconder encierrate encierrate no mames como chingados que peda ahi 1-1 que componente es en tu pc no se wey nomas le dije al don que le pusiera lo mas modo al mercado tiene 1-5 muerto 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 ueno muerto Ah, tiene un i5 de novena wey. 9900k. Ok. Ese es el procesador. Tapeta grafica es el que es el final. Punto, punto, punto. 2,000 un max. Voy a matar mi empate. Ok, matalo, yo he jugado 27 de 10. El que matalo había bajado 27 de vida. Wey, los escucho bien bajito, que pedo. Cuanto de ram, 16 de ram wey. Tengo 16 de ram. Yo hice uno al final. Yo 3. Ok, si subimos puntos. Bueno, yo si subí puntos. En realidad no wey, porque tambien te quitan a ti. Cuantos me quitan? Nada cierto, creo que igual la ganamos. Déjame ver, que tarjeta tengo wey. 16 de ram. 16 de ram. Osea, NVIDIA 1660 super wey. 1660 super. No wey, el island anda en su pedo. Donde sus pinche... El island anda en su pedo. Diciendo que... Que profesor tiene esas pendejadas. El island anda en su pedo. Después quiero ver tu mensaje. ¿Quieres jugar? Siiii. ¿Quieres jugar? Y va con los dos deditos. Y a los dos deditos. Voy a mandar wey el grupo wey, voy a mandar wey el grupo. Uff, que viejos momentos. You can set it. Si miraste ese video o no? No wey, que vida. Bachal, acabo de tomar captura en la imagen. Nooo. Ese video yo lo mire hace mucho wey. Que tan bien. De el pinche policia no? Que mata a ese wey y no esta haciendo nada. Que man. Aquí en el George Play? No, no, no. Hay que decir que están como en una protesta wey. Peleándose con unos policias. Aquí como por Venezuela o Cuba. Y ese pedo? Un malo, es profeta. Y el policia y el wey le pego un escotejazo en la cabeza wey. Ok, un pofete. Cómo, cómo, cómo? Salte, salte. No te recuerdo. Ahorita me mandas por mensaje, si? Lo de gráficas y eso. Ah, recuerdo. Te lo mando. No? Mira. Cállate. No hagan caso al Benito wey. Este tal Benito. Nomás se cree porque están los billetes de 500 ahorita el perro. Ahorita y siempre. No se de que rato va a estar Feria Kahlo wey. Mami. Yo no entiendo quien era Feria Kahlo. Alguien me lo puede explicar? Quien era? Perdón. Perdón por ser tan inculto. Su puta madre. Jali vergonzamiento conmigo por favor. Mi novia. Ya, ya, ya. Mi novia. Mi novia. Güey mi novia. Putan conmigo por favor. No wey. Ya te demoriste. Yo no me pego en tu posible. Yo no me pego en tu posible. Vela chingada. Yo no vi por ti wey. Si yo te guardo. Uy mamusito el vato. Si wey. Se cree la verga. Nomás lo reventa. ¿Quién? Ferni. Tiene por ti. Te bajas wey. Regresa. Regresa. No manches. Yo ya no puedo regresar. 31. 21. Le pegue con su fusil. Ahora te lo matamos a la que están aquí. Otro, ¿vale? Un temporados que se llama xoxeno. Sí. Uy. Te asalva herni y te puedo dar el mini. Ahi te lo voy a bajar. Tengo unas camas que quiero eh. Tío, mucho no creo poder hacer. Muerto? Ah, que pedo, por que se me puso a evitar, no tengo matzo Wey, que pedo, wey, me equivoque, soy un pendejo Wey, matalo, 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 soy malísimo Ay, no, hay más gente allá, es otro periodo, wey, me equivoque Por eso que ando viendo el Magic con esa calidad de directo Ok, esto puede ser el primero, wey, pago Arre, pana, si puede, si puede Wey, la cague horrible, wey, me equivoque, le pique al 2 en vez al 3 para sacar la buggy Ay, wey, 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 wey Ay, 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 ay Y la target, la target No, ya valió 20 la target, wey Ya valió 20 Ya valiste, pana Ah, wey, 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 la cague horrible Ay, hay un pote ahí, ¿al Delexi Sánchez? Yo, arreba Alexis Sánchez Jajaja Jajaja Lol ¿Quién me dijo Alexis Sánchez? No dijo Alexis Sánchez, no Sí El morro sordo, wey Babu Yo estoy con Alexis Sánchez, voy a retroceder el directo, wey Jajaja No maté a un enchaz ese wey Estoy seguro que sí te dijo Sanchez wey No me dijo así wey Díguelo Sanchez Esto es raro Qué pedo wey Chats ¿Sí dijo Sanchez o no? Chats No me dijo Sanchez Keña ya no apoya tus directos, ya casi no nos ve wey Qué pedo ahora no ¡Faila! ¡Faila! Espérate, hay 3 en 2 Deja dejan esto aquí igual Dejente aquí Para que se sientan che Este wey lo sumido, ¿sá qué? ¡No, no, no! Oh, pero... ¿Qué wey? ¿Te vas por el video? Qué tal, qué pedo wey, cómo estás Alexi Sanchez Alexi Sanchez, ese wey todo raro Alexi, ¿tú entendiste eso? Yo no wey, no sé quién es ese wey Nah, no sé si ese ese, obviamente Ok, ya te iba a reventar tus dos La de ese no, no lo saqué 40 No más No más Eh wey, ese ato lo mato, eh Ah, respiro, si no No lo metas si eres malo Se va a asomar Trasamor, equipo de guerra Ah ¿A cuál wey? A ese wey A ese wey Ok ¿Tienes un mini? Ah, sí, pero no te lo quiero dar wey Espera ahí, pero no te lo quiero dar Ok, te Ok, si no entiendo Ya me voy, voy a petar Ay, toma pinche perra ¿Muerta? Me voy a petar Me voy a petar Me voy a petar Ahí va, correle Se va a asomar ahorita wey Lo va a revir y se va a asomar Servizar con jálame ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Esos wey se llaman de aturados De aturados, de aturados Ven, ven, ven conmigo, salte de ahi wey Tú tranquilo ¿Cómo van las tinejas a romper todo? ¿80? Marta Este wey me roba mi dude ¿No se da rata topo? ¿Qué? Suerte en tu video que tengo cosas que hacer raras wey Muchas gracias por pasar de chino, te amo wey No, ese fue un grado de fan El grado de fan se hubiera quedado Cállate un grado de fan ¿Como yo? No te fermi, eres güero de la piel wey Pero tu forma de ser es de ser prieto wey ¿Quieres de pedido? ¿Tienes forma? ¿Si o no? ¿Tienes forma de ser de una persona morena? Ni que fueras cobarde Puto culo de azul Ah, neta No se creer, no tenemos nada en contra de los morenos Yo soy moreno a raza solo Me gusta hacer chistes Conmigo mismo Ojito 6 personas Dejen su like Si no quieren dejarme su like Dejen dislike wey no hay pedo Vamos a ver que hacen acá Ay tan imbécil ¿Por qué le hiciste a Zaydan? Hey Zaydan No, Alexi esta ni lo sordo wey wey No, Alexi esta ni lo sordo wey wey Eh wey el Alexi El Alexi no se lava el hocico wey Que a la noreja No se lava el hocico dice No se lava el hocico dice No se lava el hocico dice Se alcanza para cambiar la azul Y cambiar la morada Hey, Alexi ¿Se la ponea? ¿Qué? No esta cierto de nada O antes te dije que viene a cambiar mi escopeta Cambia la morada, cambia la morada, cambia la morada No, que no, que no Tienes un chingo de mar, ni modo que no No, que no No se lava el hocico Ya vienen, ya vienen Ya vienen, ya vienen Wey, que yo te dije que viene a escopeta Oye tu estoy diciendo que ya vienen wey Y tengo que pushear Voy a agarrar de altura ¿Por qué? ¿Necesidad? Oh fuck Ahí cae uno y uno Este ya apunta de llegar wey Baja, se puede ser Wey Cabrol, mira no estas haciendo nada wey Pero Alexi se esta viendo wey Amigo me lleve entre dos Dispara, dispara, dispara Dispara Tienes una escopeta bien cheta wey No disparas Wey, tenia uno de vida Pero tu dispara, no hay pedo Tu dispara No hay pedo, 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 tu dispara Si tu miras esta districión no wey Si pa Wey Me yaran en tenedos bien cerdo wey Spameando Me dio rancio, no te lo voy a negar F*** No, porque lo van a jugar a verdad o reto. Lo quería matar con la mirada. Te están mardellando, Ferny, los de mi chat. ¿Qué puedes, Ferny? ¿Y por qué el Magic tiene una computadora bien cheta y sus videos a veces que se traban? ¿Por qué? Porque son errores de renderización, güey. ¿Por qué hay gente tan pendeja que soy mod y ya no soy mod? ¿Errores de quién? De... ¿Eilan? De este... ¿Cómo se llama? Renderización. ¿Qué dices, Ferny? ¿Por qué no soy mod? Porque nunca estás en los directos. Porque no, mami, se irán cuando estás haciendo directos. Estoy jugando contigo, güey. ¿Qué quieres que juega? Sí, es cierto. No, mami. Qué pendeja. Yo soy en el directo y estoy jugando. Ya casi no me habla Liz. Qué feo, güey. ¿Por qué? ¿Por qué te peleaste o ya... Ya, F? Ya, me modé, me llamo. Pues comenta. Te voy a bloquear de canal. Ya cocinó la... No, es que su papá pensó que era otro vato. A la bestia. Alex, ¿me subió el pinga? 600, 600, 600. Lo normal de... Lo normal de ser de urbe. ¿Me escuchas bien o no? Un poco trabado. ¿Me escuchas bien o no me escuchas bien, bro? A la bestia. Ya puse una... Una hora sin H. Oye, sí, sí. No manches, loco. Sin H, qué raro. Qué asco, está regresando. Y Alex, sí. Tienes que ser Wakandiano, güey. ¿Cómo se dice en inglés Wakanda, pues? No, es que dije. No se habla en inglés. Y se dice igual, obviamente, pendejo. No sé, ahora tú no se dice igual. ¿Cómo se dice? Se dice Wakanda. Y en español es Wakanda. Wakanda forever. ¿Quién es? Es más largo de tu canal. Es que es... Es que... Hola, es con H. Sí, 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 ya sabe. No, pana, pero este güey... Ya está todo trolo, güey. Anda en modo Critextron. Sí, sí. Salud. Me estás fornubando, güey. No quiero que estornude. Yo, ¿algún pedo o qué? Dile a tu hermana que no estornude porque me cae mal. Alexis, me gustaría que quitaras el directo, güey. Me gustaría banearte en la vida real, güey. Neta. ¿Ves a Alexis? Te lo va a pedir. Uno en el chat y baneo a Fernie en la vida real. Me pongo tan bombazo, güey. Pongan uno en el chat. En corto. Uno. Aguanta, yo te lo pongo. Ya que acabe, ya que me maten. Gente, para que lo peguen, I can't you. No, güey. Lo va a banear en la vida real, güey. Va a pegar 220 como el del video. Como el del video ese que me mandaste. Jajajajuevo en ese modo. No, güey, cuando lo quieras, güey. Uy, no, nada. El viernes, el sábado, que vengas a mi casa, güey. Te voy a poder usar un bombazo, güey. Que lo vas a recorrer toda tu perra, güey. Alexis, te invito a todos a hacer un pre. Un pre. Lo vas a brincar. Ay, Alexis, si te invito a ti, no vas. Sí, voy, pa. La mierda. No, no puedo jurar nada, mi palabra es lo que vale. Venga, ya venga, venga en persona. No. Uh, Ferny, tocas un bombazo, es puro su uno. Vamos, un poquito de estudo, no sé quién trae camines. Oh, hey, gente, venga, venga. Vamos, te vas siempre solo. Vengan, güey. Estoy escondido. Sadrón, ya voy. Inga se viene con la yepeta, güey. Verga, es que ya. Ay. Lo maté, lo maté. Abate, abate, al dolor, remate. Ay, no. No me dejó poner pared ahí. Ah, pues hizo un buen trabajo. Eh, aquí está uno, aquí está uno, aquí está uno. Aquí está uno. Aquí está uno. Dispara, dispara, güey. Dispara, dispara, dispara. Ay, Alexis, me ha gustado que me hagas consigo otro. Pues dispara, güey. Es que nomás te lo pasas construyendo. No hay un teclado. ¿Todo el teclado, güey? Así no se escucha telefondo. Sí, güey, tiene el micro bien bajito. Ahí, espéralo. Sí, güey. Sí, güey. Tengo que decir las cosas que tienes que hacer. Es diferente, güey, porque yo soy buenísimo, güey. Yo cuando me quedo callado, yo cuando me quedo callado, sí, la armo. Sí o no, Alexis. Sí o no, güey. Cuando me quedo callado, ya saben que me cargo toda la perra squad. No, no, sí, es todavía un pecho frío. Ay, güey, yo soy un pecho frío, güey. Soy un dios. Cuando me quedo callado, güey, activo un modo Matrix, güey, le doy 400 a todos y pa' lobby. Gano partida con 34 bajas y me clasifico pa' el mundial. Fake. La neta, pa'. La neta, pa'. Y es hard. Una en el chat, nea, re tonto. A ver. No, yo te vi un pecho skin, güey. Ay, me gustas tú. No. No sé, el camuflaque no está mal. Qué peor raza, ¿cómo vas con tus claves, Brandon? ¿Estás en clases en línea o...? ¿O solamente...? Uy, no, pudo el pecho. Aza, tazutate. Uy, cabrón. En línea, güey. Yo también ya empecé. Yo no, pues me quedan como 15 días. No, ya soy en la universidad, pal. Tengo 17 años y ya estoy en la uni. Sí, soy todo un dios. Tú, güey. Tú, güey. Tú, güey. ¿En cuál uni voy? Sí, güey. Yo nunca reprobé materias, güey. Ah, no. Sí, güey. Estoy en Estados Unidos, pero nunca voy mal. Pues ahorita, pues acabo de iniciar la universidad, y la gente no, no voy mal. Madre, güey. ¿Cómo estás? Eh, ¿puedo ir aquí, mejor? Món. En un tiro igual. ¿Por qué? Yo no llego, bro. Bueno, yo llego, pero muy mal. Llego y sin arma, ¿ok? Pues todos que hay sin arma, mamón. No es... No es Warzone. ¿Qué tra... Oye, pendejo. Ay, no. Nadie, güey, que juega Warzone. ¿Qué piensas de estudiar la uni? Miedo, güey. Me da miedo. Estudiar la universidad. No sé, güey. Tengo miedo de crecer. Me quiero quedar niño. Aunque todavía... O sea... No soy un niño, güey. Pero me siento como niño. Madre, chomala, güey. Tengo cara de tecapo y todo el pedo, güey. Arnie, arnie. No, gracias. ¿Me viene gente? ¿No quieres? Voy para allá. No, no me gustan las cosas, güey. 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 Me voy para allá. No importa. No, güey. No, güey. Paqueta. No puedo. Si te spamean tanto, güey. Yo no tengo miedo. Pues tú que tienes... No, pero yo sí estaba disparando. No, pero yo sí estaba disparando. Y no sería escopetazo por el fin. He perdido, güey. No, guarda. Están listos. ¿Quién ahí? No, ya no entre dos, güey. ¿Tienes rifle también? Buena. No, güey. No, güey. No me gustan tanto para entrar a la universidad, güey. Estoy bien chiquito. Ay, morro, güey. De hecho, mi hermano me ha educado para pensar en mi futuro. Qué perro, qué perro. Qué perro, güey. No te espero. Estás todavía muy niño, güey. A la hora de entrar a la universidad va a ser todo diferente. Yo también empezaba así. Y decía. Ah, universidad. Qué perro. Nada que sí. Uh, morras. Uh, su puta madre. Pero. Ya después estás ahí y dices. Verga. Yo voy a crecer. Lo bueno que es de mando. Ya sé. Te están mardillando, Ferny. Te están mardillando fuerte. Qué perro, Karimcito. ¿Cómo estás, hermoso? Mira, este, este muy Alex. Se me hace parecido al vato que se me la pasa gritando en las. En esas batallas de freestyle. El vato así. Misionero. Misionero. El referee. El referee. El referee. Este güey, de seguro cuando. Hay partidos de fútbol en vez de decirle referee al. Al vitro, güey. Ahí. Ah, no. Todo el güey. Yo también me confundí. Todo raro, güey. Ah. Me confundí poquito, bro. Todo mocoso, el hondiado. Bien raza, el tecato, ¿verdad? Ah, no. Bien tecato, la raza. Ocho, Alex. Así va a ser mi próximo nombre de Epic. ¿Por qué Facebook, mamón? ¿No te da asco? Facebook Alexis Legend. Alexis Olivo. ¿Cómo estás? Olivo Alexis. Olivo Alexis. ¿Y no te da asco si lo hiciste? Es que en mis tiempos, eh... Arreglando el like, pedo. No pasa nada. Con mi mamá Alexis, Alexis Olivo. Y ahora entrayamos, olivo Alexis. Ok. Esta perra la explicación. Claro, eso es una puta mierda. Pero bueno. Ese güey de seguro le dice cantante a los freestylers. Nos vemos. Arreglando buenas noches. Vamos a hacer un rifle todo acá, venga, güey. Ay, era que hay una escopeta. Dame, dame, dame. Mete para allá. Ve con el Ferny, ve con el Ferny. No tengo nada. Espérame. Yo te bardeo ahí. Vente. Cuatro, güey. Cuatro, güey. Uy, qué pedo. Como falleció, güey. Tengo que terran salirla. Tengo que terran salirla. Tengo que terranla. Tengo que terranla. Tengo que terranla. Ah, güey. Me tengo más allá, ¿verdad? No, güey. Rompe, 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 rompe. Ah, el de ahí. No, güey. Sinto un montón de delay, güey. Qué pedo. Sí, güey. No, güey, hermano. Yo ya me voy, hermano. Ay, mujer de morro. Vayan a chingar a su madre en el chat. Diga, chingan a su madre. Póngan, póngan. No, son las 12, pendejones. Ya hay clases. No, dale madre, amigo. ¿Y no pasa nada? Yo cuando iba a las 23 no dormía. No, mami. Eso te cundere, pendejones. No, no, chingan. Arre. La chingada, la chingada. ¿Había pasado la prueba el Ferny? Ya, güey. A la vencha, el Ferny Proxy. Invítate a alguien. No, dale tú, güey. Estoy jugando muy mal a la chingada. Dale, toma a la chingada, ya. Me voy a suicidar. Deja de borrar, amigos, a un tal Secret. No te cae mal ese güey. Me caga, güey. Me eliminó él a mí, güey, antes de que se le quitara la computadora. Ni jugaba conmigo y me eliminaba. No te cae mal, güey, antes de que se le quitara la computadora. A la madre, tengo flemas, güey. Sí. Debe ser. Volta al usuario de este canal, denunciar, quitar, eliminar temporalmente a su usuario. Me acuerdo cuando eliminé temporalmente al Karim. Ah, sí, güey. Lo venía hace como por 24 horas o no sé cuántos minutos a veces. No, 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 no. El Karim prefiere jugar en teléfono o Free Fire que jugar en Play. Da mucho asco jugar en consola. O sea, Alex, explíte el micro porque no te escucho nada, ¿eh? ¿Ya está? Sí, güey, te escucho muy bajito. ¿Ya tú me escucho bien alto? No, te escucho bajo. Aguántame, pues, déjame, nomás caigo por una arma. Yo voy a caer aquí, ni se te ocurra. Yo voy a caer aquí, hermano. Yo voy a caer aquí, hermano. Yo voy a caer aquí, hermano. ¿A esta meta que está aquí conmigo, no? Este que está aquí. A la vencha, pensé que me moría. ¿Es gente? ¿Es gente? No, pero no hay armas y está huyendo. ¿Ya sube el micro, pues? Voy a caer aquí conmigo. Ok. Creo que es un bot, no sé. Ok, hermano. ¿Es más o menos? Güey, ¿qué había hecho con los bots? ¿ hook yeah? Están todos wey Están muertos los ejes Ah bueno que me lo maté Mira mira Wey que feo con los bots wey Este cabrón Wey me pegó un madrasote wey Osea me hizo un predic wey el bot sabes Ya ni yo Ya ni tu exacto Eso que tu piensas 24 horas antes Exacto Exacto Te evitan y reaccionas a las 3 horas Ey 3 horas con dos enemigos Ah ya A ver si que feo Ay bueno me estoy equivocando mucho de teclas wey No se que me esta pasando Tengo un big chill Tengo un big chill Póntalo todo Ah no hay otra Yo ando yo Tengo un big splash Tengo un mini escudo Tengo un mini escudo Ya no puedo raza Ya no se puede hacer eso Ya no se puede Tengo una Mira que que me voy a entrar Pero una esta mia o que? Tengo un flash Acá voy a encontrar curación guarda eso Acá hay un mini No tengo un loot de la hostia No tengo un loot de la hostia A la encha, a la encha por ahí Util Util ¿Te llevo el mini? Oh, ¿te quieres llevar 4 splashes o un escudo de 50? Ah, el escudo de 50, me lo puedo llevar Muy bueno Ah, te digo, tengo un fusil azul Un subfusil azul y una escopeta gris ¿Dónde están? No, disparé Ah, la vencha, ya tengo todo azul Wey, ¿tienes algún problema con total play? Si wey, está la verga Tijuana, Baja California, México Parece que soy del centro de México Voy a 60 de ping Ahorita me está yendo bien No me sube a 60 Pero No manches Me va bien malo la vez, ¿eh? Alex estamos, bro, yo también, bro Eres el mejor puta Ey Asi Hay 1 ping arriba de 50 si wey Ya ha llevado como 2 meses así Ya me acostumbro a jugar así lo de esa Me acostumbro a jugar así lo de esta Mirado Literatura El Tengo 300 megas Yo tengo 160 wey Y me va igual No se que pedo wey No hacen nada para arreglar sus servidores Me acuerdo una vez que se arreglo wey Que estaba jugando Y se arreglo acá, acá no Tenía hasta 0 de ping wey Increativo, iba a publicas No me subía a 20 wey Y de la nada A la hora wey, a las 3 horas Empezo igual Y cuando ya sea arreglados es Te dan armas míticas a veces No me gusta agarrar esas mierdas Ya llevo 3 No me gusta agarrar esas mierdas Armas míticas wey No me vengas con joterías Esto no es un arma Es una bola Ey, dame Baras de su cocina Sí wey, fue hace como dos semanas Los Simón wey Yo estaba acá chill En creativo Porque ya casi no jugaba públicas Fue el reto que no jugaba públicas Ni arena ni nada wey Porque me iba hasta 90 de ping ¿Sabes? Y de la nada Me empezó a ir bien wey Se bajó a 30 Y dije a la bestia ¿Qué pedo? Es pin falso Dije Pero después se bajó a 15 0 Y se quedó así por un rato ¿Qué pedo que está? Ya me había visto Ya me había visto Emocionado A mí también Me bajó El pin como a 15 ¿Qué pedo que se veinte? Sí wey Sí wey Sí pasó wey Fue una mierda Eso pedo wey Y la otra ¿Cuándo fue? La semana pasada wey Hablé con una Tecnicada y dijo Pues todo está bien Y yo Vete a la verga Simón wey A mí me pasó lo mismo Sí wey Antes que tenía pensado Cambiarme a Infinitum Pero pues Pues Cambiar algo Pero es que hay acceso A velocidad wey No es que Son 660 megas wey Y me sirven para la escuela Como para No llamadas Sí pero ¿Por qué tantas megas? Ya no me he hecho 10 Porque mi familia Somos un chingo de gente No un chingo de gente wey Pero tenemos Tenemos muchas cosas conectadas Mi computadora Otra computadora Como 3 teles wey Los teléfonos Son muchas cosas wey Y luego ahorita que yo Estoy haciendo el directo Y lo estoy transmitiendo La calidad máxima Que se puede en YouTube Y eso que No se mira tan bien Creo O si se ve bien Hay gente para nada Allá wey 22 Sí wey Mite a mí Donde se ven La intensidad De la señal Cambiate a iPhone Amiga Arriba Android Líganme Tres Perdón Me ha hecho mierda wey Tiene unas cartas ¿Te la quieres llevar? No 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 caigo wey ahora seré como yelty si wey por eso no he dejado de jugar wey porque veo que gente osea es buena independientemente del ping wey yo tambien no juego tan mal ah estas que me defiendo sus wey le están disparando wey me espantaste no la única mala que me da wtf es sorprendente wey lo tengo en la perra mira y no le doy vale verga total play si wey y ahorita todo esta fallando wey porque todo esta muy saturado sabes easy wey infinitum telmex aunque creo que es lo mismo no infinitum telmex no 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde están, hermano? Están allá, güey. Ya los vi. No hay snipers. ¿Tienes snipers? No, yo no. Ok. Bueno, me retiro a arra, güey. Ahora es para pasarte, güey. No hay niña. Entonces, no hay niña. Nuevo blanco. Estoy esperando a otro lado el gasco. ¡Ah, bueno! Lo estoy defendiendo y me da. Cubre, cubre, cubre. No hay niña. ¡Eh, ya no te la tomes! Güey, me atraviesa la bala. No hay niña. ¿Qué? No, hombre, hermano. Voy bien. Uno de esos tontitos era ese mando, creo, ¿eh? A ver. Simón. El que me deletió era de mando. De Xbox. Qué pichado. Qué pichado. Creo que como va a pirar, Alexito. Sí. A ver, pues ya también. A la vez, si me salí ni me despedí. A ver, chal, eso. No hay niña. No hay niña. No hay nadie. No hay niña. Vídeo, tapor. 6, 19, 20. A ver, aquí comenzamos. Gracias.